Quiero pensar que finges que ya no me extrañas Y que te importa nada si es que mi corazón dañas Que me engañas y no con otro man precisamente Sino con excusas que usas para justificar ser indiferente Que ya no sientes lo mismo Y que de un tiempo acá te infectaste con egoísmo Que no te afecta nada el abismo Que no se para y que prefieres estar lejos Porque no soportas ver mi cara Quiero pensar que finges que ya no me quieres Y que no te mueres si es que me ves con otras mujeres Que cada vez que llamo estás loca por contestar Pero juegas a ser dura por eso me apagas el celular Que te niegas en tu casa cada vez que llamo al fijo Y que es una total mentira lo que tu mamá me dijo Quiero pensar que harás lo mismo un par de veces más Pero yo sigo en lo mismo hace casi tres meses atrás Quiero pensar que juegas y que me olvidaste así de rápido Porque hiciste amistades nuevas Pero sé que por las cuevas porque nadie juega tantos días Y es cuando pienso que pensaba en tonterías Y la tortura comienza Hasta que de pronto algo me dice que tú todavía me piensas Yo no sé a qué juegas aunque si quieres jugar yo juego Pero dame un chepe para poder besarte de nuevo A pesar de que no estás me siento como un niño Jugando a que me das y que me quitas tu cariño Por si no te diste cuenta esto me está haciendo daño Y siento que te gusta y eso me parece extraño Recuerdo que una vez me dijiste de que nunca lo haría Así ya pasó y si por tiempo fue Mañana volveré a llamarte a pedir perdón Y espero que me expliques a que estamos jugando Entonces entraré en tu juego Y cada vez que me pregunte cómo estoy yo diré que me siento a fuego Que me estoy haciendo el ciego y tampoco quiero saber de ti Pero si te mencionan pierdo porque se nota que no es así Aunque ya aprendí a que no me tomes de la mano Que no me llamarás para despertarme temprano Nada evitará que me sienta como un gusano Cuando esté en mi cuarto solo y tú con alguien en algún lugar lejano Aunque a veces sienta que es en vano Seguiré jugando a pesar de que no es muy sano Pues de plano siento celos y no los controlo Y me siento como un mongolo porque sé que estoy jugando solo No tengo más consuelo que ver tus fotografías Donde sonreías diciendo claro que en mí confías Las que duermo con fuerza y lanzo miradas furiosas A ver si es que será lo del efecto mariposa Cosas que son muy notorias como mi actitud cada vez que te cruzas por mi memoria Y otras dos historias que confirman de que ganas No quiero seguir jugando así que suene la campana Dicen que cuando alguien falta existe un aire que sobra Ahí es que nacen los suspiros Espero un sagiro y seguiré jugando hasta que tú me indiques Córtala y crucemos los meñiques A pesar de que no estás me siento como un niño Jugando a que me das y que me quitas tu cariño Por si no te diste cuenta esto me está haciendo daño Y siento que te gusta y eso me parece extraño Pues recuerdo que una vez me dijiste de que nunca lo harías Y ya pasó y si por el tiempo fue Mañana volveré a llamarte a pedir perdón Y espero que me expliques a que estamos jugando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.